Hoy es día de visitar santuarios, estamos primero, estamos en el Cristo más alto de México, en 2022 este que está aquí, que aquí se mira, le falta todavía poquillo, se inauguró la primera etapa a finales de 2021, pero se convirtió en el Cristo más grande de todo México. Aquí andamos, tenemos toda la familia, aquí viene Margarita, saluda Mago. Apenas vamos llegando y pues a ver qué tal, vamos a verlo. Guachín, ¿cómo se ve Margarita? Al lado del Cristo de la Paz, se llama así. Está aquí en el municipio de Tabasco, Zacatecas, cerquita de Jalpa. Apenas vamos a ir, cheque. Esa que se ve ahí es mi hermana Margarita, mira. Mira cómo se ve, el Cristo totote. Mide, estábamos leyendo ayer información, mide 35 metros o 36, algo así. El que está en Río de Janeiro, el Cristo, ¿cómo se llama ese? Ese mide 38 y es el más grande del mundo. Este que mide 36, pues casi le llega. La primera impresión, este, no, sí está grande. Y, vean, vean esto. Es que estamos muy cerca. Mira, o sea, mira. No sé, parece en la segunda etapa, esta primera etapa que falta poquito para terminarse. Yo pienso que ya en unos días se termina. Vean, ahí le falta poquito de tiro. Ahí está mi hermana, mi hermano y ese es el Cristo más grande de todo México. Están pintándolo. Arriba tiene pintura blanca y abajo amarilla, que es del material de lo que nos están construyendo. Voy a poner aquí en la sombra porque, ay, de aquí se devisa, de aquí se ve el municipio de Tabasco. Eso que se ve ahí abajo, esto es Tabasco. Y que de ahí de las calles se ve, siempre se ve el Cristo. El Cristo de la paz, que es al día de hoy, enero de 2022, el más grande de México. Y de los más grandes del mundo. Terminamos nuestra visita a el Cristo más grande de México hasta hoy. Este, enero de 2000, enero de 2022. Aquí todavía hay, pues el equipo, la maquinaria con el que están construyendo este Cristo. Se concluyó la primera etapa. Se tiene previsto que va a ser, va a haber aquí una capilla, va a haber todo lo que tiene que ver con un santuario. Ahorita nada más está el monumental figura que vimos ahorita. Tomamos algunas fotos. Está muy padre. Muy a gusto, muy todo. El clima, todo hoy domingo. Pues chulada. Se cree, se... Bueno, así va a ser, casi seguro. De que va a ser un detonante turístico en este municipio. Que, pues casi... Casi no se escuchan los noticieros. Y pues ya con esto últimamente, pues sí. Mucho de la inversión. Parece, se estima que son 20 millones de pesos. Que se han invertido en este monumental Cristo. Nosotros vamos a seguir recorriendo más santuarios. Ahorita vamos para Calvillo y de ahí nos vamos a ir a Jalpa. Al santuario de Jalpa que es de Nuestra Señora de Guadalupe. Que también ese sí ya tiene más tiempo. Pero siempre ha sido de los más visitados de la región. Nos faltó también. Esperemos nos dé chance de... Nos alcance el tiempo. Para otro día ir al del Cerro de los Cristeros. Ese es el santuario de Cristo Rey Santa María de Guadalupe. Pero por lo pronto, concluimos aquí nuestra visita al Cristo más grande de México. Súper recomendable. Los espera la gente de Tabasco con los brazos abiertos. Hermoso el pueblito. Bonita su gente. Bonito todo. Un pueblito chiquito. Bonito, pero muy especial. Este... Pues aquí andamos. Y busquen también... Hoy subo el video de Temastián. Temastián, Jalisco. El santuario de Nuestro Señor de los Rayos. Les digo que es una serie de videos de visitando santuarios. Entonces, que aquí en esta región del sur de Zacatecas y el norte de Jalisco, somos bien católicos. Primero somos católicos y después borrachos. Así que, pues nada, vean. Aquí con esta vista tan bonita los dejamos. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!